Ahí nos vamos Y el jarabe del valle para los padrinos Para todos los invitados porque bailamos bonito Y nos vamos y arranque señorito Y el jarabe del valle Y el jarabe del valle Y el jarabe del valle ¡No! ¡Algo día de ingenio! ¡Oye! Muy especial para ellos, para toda nuestra familia, así que nos conferimos. Así que nos invitamos. ¡Vamos a bailar bonito! ¡Y vamos a bailar en el conocido, con el conocido conocido! Así como decido, ¡Marcín es muy bonito y hermoso! ¡Ahí ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Listo es! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cómo recuerdo mi chien! ¡Sí! ¡Ya está bien, manito! ¡Nos vamos! Que vayan a ver los compañeros Ahí vayan a ver estos compañeros de regalos de caballito para los cubiertos del mostizo cuando parte de la mesa de plato de este pecado y no te olvides y en las tres partes y ya 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 y ¡Gracias! 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 Ay, quiero siempre tu casa, te desgolpe, se te atanta Tú no sirves para amores, tienes un sueño pesado Antes lo que fue tu casa, no es una responsabilidad Tú no sirves para amores, tienes un sueño pesado Ay, San Dunca Mamá, arduita, mamá, arduita, mamá, arduita Ay, San Dunca Mamá, care esta nunca lo hació sin browser Ay, San Dunca Mamá, arduita, mamá, arduita Ay, San Dunca Mamá, arduita, mamá, arduita La luna, mamá, a esa luna no se hace ingresa Usted se hace un gran destello, no es por negra si te dosa Si no pongas son dichosas cuando ruedamos un beso Usted se hace un gran destello, no es por negra si se dosa Si no pongas son dichosas cuando ruedamos tu bello ¡Ay Santunga Mama! ¡Ay Santunga no seas mi grandeza! ¡Ay Santunga no seas mi grandeza! Con las semillas sonido llegó la hora de bailar bien sabrosos y seguir con las chilenas la música que llevó para navegarse Estamos y compañeros con las palmitas arriba Viendo hacia el escenario esa noche Hacemos una fila Porque venimos a lo que venimos echando el desmadre A lo que venimos, compadre Hacemos una fila viendo hacia el escenario Con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Para atrás, adelante Para atrás, para atrás Para atrás, adelante Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha